Hola hola chicos, tal y como vieron en el título, hoy quiero compartir con ustedes un método que conocí hace poco, y es como cargar nuestras aplicaciones, ya sea el OPL, el ULong Shelf o la que deseemos, sin necesidad de memory card. Me pareció interesante y quise compartirlos con ustedes. Bueno, las pruebas las vamos a estar realizando con esta consola, esta es un modelo 79000, que fue la que en videos anteriores le pusimos una Orange Pee para cargar los juegos por red, también le pusimos este circuito para poder apagar y resetear la consola inalámbricamente, gracias a este joystick, que también tuvimos que modificarlo. Pero bueno, no los entretengo más y vamos a lo que realmente nos interesa. Antes que me maten en los comentarios, quería decirles que también se pueden cargar las aplicaciones vía DVD, pero bueno, este no va a ser el caso, ya que en el día de hoy vamos a estar cargando todas las aplicaciones que queramos mediante un dispositivo USB. Y todo esto va a ser gracias a este chip que un suscriptor del canal nos donó para que pudiéramos hacer este video y traérselos a ustedes. Este mochip va soldado a la placa y en la descripción del video le voy a estar dejando la página donde van a estar todos los diaramas. Si entramos en ella, aquí vamos a ver un apartado donde vamos a encontrar todas las descripciones, especificaciones, etc. Pero la parte que necesitamos ahora sería acá, donde dice diarama. Hacemos clic y vamos a encontrar todos los modelos de consola. Ubicamos el de nosotros y si lo que queremos es ver el diarama, hacemos clic en visualizar y de lo contrario, si lo que necesitamos es descargarlo para conservarlo, hacemos clic acá, donde dice download. Nos soldamos el chip guiándonos por el diarama, para esto tenemos que tener un poco de conocimiento de electrónica. Yo en este paso adelanté el video para no hacerlo tan largo. Bueno y una vez que ya tengamos la consola armada y con el chip soldado agarramos el pendrive y nos vamos al PC. Conectamos el pendrive a la PC, lo abrimos y acá en el escritorio yo tengo una carpeta que se llama aplicaciones. Ahí si vemos tenemos una de las aplicaciones que más utilizamos, por lo menos que más utilizo yo. Lo que hacemos es en el pendrive vamos a hacer clic derecho y vamos a crearnos una nueva carpeta y la vamos a llamar boot, b-o-o-t, todo en minúscula, es muy importante que sea en minúscula. Entramos y dentro de ella copiamos la aplicación que queramos y en este caso nos vamos a copiar un OPL, este por ejemplo, hacemos clic derecho copiar y nos venemos al pendrive, clic derecho pegar, luego le vamos a cambiar el nombre, hacemos clic derecho, vamos a donde dice cambiar nombre y le ponemos boot, todo en minúscula también. Este punto elf también se lo tenemos que quitar y poner elf en minúscula. Tendría que quedar así. Si ustedes están utilizando Windows 10 y no les muestra el punto elf, vamos acá arriba donde dice vistas, vamos acá donde dice mostrar o ocultar y acá donde dice extensiones de nombre de archivo, lo marcamos. Si lo desmarcamos vemos que no se muestra, lo que tenemos que tenerlo es desmarcado. Así que lo volvemos a poner para que lo podamos ver y así tendría que quedarnos. Ya luego nos extraemos el pendrive y nos vamos al playstation. Bueno acá lo primero que vamos a hacer es prendemos la consola y rápidamente presionamos la tecla select. La dejamos presionada para entrar a las configuraciones del chip. En este momento lo que dice dep mode y con la flecha de al lado vamos a poner acá donde dice usb boot, boot elf. Tiene varios métodos más que ahí mismo en la página también podemos verlo si queremos. Pero bueno en este caso lo vamos a dejar en este. Se fijan bien que está todo en minúscula, por eso les recargué ahorita que a la hora de crear la carpeta que lo escribiéramos así al igual que a la hora de renombrar el archivo boot.elf. Después bajamos hasta el final. Acá donde dice salvar configuraciones presionamos x y ahí nos tiene que cargar el OPL directamente desde el usb sin necesidad de memoria ni ningún dispositivo. Acá nos configuramos el OPL como estamos acostumbrados y nos zapamos las configuraciones. Presionamos círculo. Bueno y acá no nos detecta juego porque no tenemos juegos copiados en el pendrive. Bueno acá quería comentarles algo que noté una vez que instalé ese chip y es que esta playstation si recuerda le tenemos instalada la orange pi para cargar los juegos mediante red. Y acá tenemos un problema y fue un error que encontré al colocar este chip que en un momento me hizo pensar no sacar este vídeo pero después pensándolo bien decidí si sacarlo porque a la vez es un error que nos puede llegar a pasar y como el objetivo de este canal es traerle toda la información a ustedes ya sea buena o mala por qué no compartirle esta así si a alguien le pasa ya saben a qué se debe. Una vez que configuramos todo, yo lo voy a hacer rapidito Bueno y el error sería el siguiente. Una vez que configuramos el OPL para poder cargar los juegos vía red y venimos y habilitamos la opción del LAN, una vez que salgamos de acá automáticamente nos da el error 200 y es que no detecta el adaptador de red. Y eso se debe al chip que conectamos. Yo estuve buscando un montón de foros y demás y a todo el que tiene este chip le sucede. Por eso a su vez también me decidí compartir el vídeo ya que en esos foros nadie tiene la solución al problema y desconocen que sea un problema del chip pero yo sí ya verifique que es un problema del chip porque lo volví a cambiar al matriz y me lo reconoce perfectamente y cuando coloco este chip ahí volvemos a tener el problema. Así que bueno que ya lo saben que el que vaya a usar este método, es decir cargar vía red usando este chip desgraciadamente no nos va a servir a no ser que haya alguna solución que nosotros desconozcamos. Si es así por favor déjenosla en algún comentario y así podemos darle solución a este problema. Y bueno chicos hasta acá el vídeo de hoy como siempre les digo espero que les haya gustado. Si fue así suscríbanse si no lo están activen la campanita para que se enteren cuando saque un nuevo vídeo compartan que eso me ayuda a llegarle a más gente y a crecer el canal y nos vemos en un próximo vídeo chicos. Chau chau